Salve, reina de los cielos, de misericordia madre. Salve, salve, reina de los cielos, de misericordia madre. Salve, reina de los cielos, de misericordia madre. Salve, salve, salve. Salve, salve, reina de los cielos. Salve, salve, reina de los cielos. Salve, reina de los cielos, de misericordia madre. Salve, reina de los cielos. Salve, salve. Salve, reina de los cielos. Salve, reina de los cielos. Salve, reina de los cielos. Salve, reina de los cielos.